Su bebé va a iniciar con alimentación complementaria. Entonces yo como mamá y como nutrióloga te voy a dar algunos consejos para que sea un proceso muy lindo para los dos, para ti y para él. Vamos a ver algunas recomendaciones generales. Lo primero es que la Organización Mundial de la Salud nos va a recomendar que tengamos lactancia materna exclusiva durante seis meses. No debemos de introducir agua, tés ni nada antes de estos seis meses. A partir de los seis meses iniciamos con esto que se llama alimentación complementaria. ¿Qué es? Que es la introducción de alimentos sólidos o líquidos diferentes a la leche para la dieta del bebé. Pero es de manera complementaria. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a dejar de dar lactancia materna por introducir alimentos. Voy a dar los alimentos adicionalmente a la leche materna que estoy dando. Tenemos tres métodos que podemos utilizar. Tenemos el método tradicional que es el que conocemos de progresión de texturas en el que empezamos con papilla completamente molida, progresamos a papilla con grumos y después trocitos o palitos ya para que ellos puedan agarrarlo y comerlos solitos. Y después existen otros dos métodos. El método BLW y el método BLIS. La similitud entre los dos es que el bebé agarra los alimentos desde el inicio, los conoce por su aspecto natural, pongamos de ejemplo este brócoli, el bebé lo toma con su manita y lo va a comer y lo va a experimentar desde la parte del tacto, desde la parte del olor, desde la parte visual, o sea, integrando todos los sentidos y con esto logramos una mayor aceptación del alimento. Los alimentos no recomendados en alimentación complementaria son tés de ningún tipo, café, edulcorantes, azúcares añadidos y miel de abeja. Esos sí hay que tratar de evitarlos durante los primeros dos años. Te recomiendo que acudas con un especialista para poder hacer un calendario de plan de alimentación personalizado. ¡Gracias!